¿Cómo se entrega los protectores faciales a la primera línea de trabajo con las personas como el personal de salud y también la policía? Así es, partimos hace un rato atrás, entregamos a carabineros, ahora estamos en el CEFAN, mañana estamos entregando en el hospital, porque la doctora nos encontraba y después posteriormente también a la PDI. Tomamos la determinación que este fin de semana nuestra primera línea efectivamente tenga estos protectores faciales que creemos que son relevantes y necesarios para ellos. ¿Por qué son necesarios? Porque efectivamente, lo voy a colocar, aunque es bastante evidente, el hecho de colocárselo te permite efectivamente cubrir todo el rostro. Si una persona al conversar lanza su salida encima tuyo o efectivamente un estornudo, claramente va a quedar en la lámina. La lámina después la lavas con alcohol, la lavas con jabón, la lavas con detergente y de esa manera vamos cuidando a la gente que está más expuesta, la gente de la salud claramente son los que están más expuestos y también nuestras policías, también nuestros funcionarios municipales que están en el control. Creemos que esta es una medida más de las muchas que hemos tomado. Cuando se nos dijo que la máscara no servía, nosotros seguimos fabricando máscara. Hace cinco días el presidente ha dicho que es obligatoria la mascarilla hoy día. Bueno, esa mascarilla hoy día se la han entregado a los adultos mayores y se la han entregado a diferentes instituciones y vamos a seguir entregándola. Y cada una de las medidas que hemos tomado ha sido de carácter preventiva. Pero la mejor forma de prevenir el coronavirus es efectivamente cada uno quedándose en casa, tomando las medidas mínimas que se han planteado en todos los lugares que no todo el mundo hace caso. Hoy día tenemos la suerte, Cristian, de tener cero contagiados. Pero no podemos tener la certeza que eso va a seguir ocurriendo. Creemos que las medidas que se han tomado de los controles, los lavados de vehículos, sanitarios, la limpieza de las calles, bueno, todo aquello que hemos hecho que ha sido innovador a nivel nacional, efectivamente nos ha ido protegiendo. Pero ante la imprudencia es difícil protegerse. Por eso llamamos a la gente a ser prudente y en lo particular hoy día sentirnos orgullosos porque estos protectores faciales que tienen un costo alto en el mercado fueron fabricados por funcionarios municipales. El compromiso del alcalde con Carabineros ha sido permanente. Sin duda que estos protectores faciales nos ayudan bastante. Los carabineros estaban realizando servicios con los cascos balísticos y con las viseras balísticas que ciertamente tienen otra función que es proteger de impactos de balas. Pero en este caso es un servicio a la ciudadanía, un servicio a la comunidad y en definitiva es una protección tanto para el fiscalizador como para el fiscalizado. Nosotros no sabemos si podemos tener el virus y si podemos ser asintomáticos al respecto, por lo tanto bastante favorable, bastante eficiente las mascarillas que el alcalde puso a disposición de nuestro personal de Carabineros de aquí de la quinta comisaría. Algo que hicieron gente nuestra, gente de Vicuña, gente del municipio, eso da cuenta del orgullo que tienen los vicuñenses aquí y la preocupación que demuestran. O sea, que podamos hacer esta cosa que en el mercado hoy día en algunas partes puede costar hasta 10.000 pesos, ¿no es cierto? Importante. La prueba está que hay partes donde hoy día buscarlo en el mercado es casi imposible. Y ver que el departamento de educación lo puede hacer, felicitaciones a ellos, ¿no es cierto? Nos sentimos muy orgullosos por eso. Ahora, contarle a nuestros pacientes, a nuestros usuarios, ¿no es cierto?, que los van a empezar a ver puestos con algunos de la gente que trabaja, sobre todo en el servicio de urgencia local, en las postas, los van a empezar a ver con protectores espaciales, ¿no es cierto?, en el sentido de que entiendan que no es porque no queremos que nos infectemos de ellos, sino que es una forma, ¿no es cierto?, de cuidarnos entre todos, ¿ya? O sea, yo cuido a mis pacientes de la mejor manera posible, ¿no es cierto?, usando un escudo facial y los pacientes también que me vean que nosotros hacemos tremendos esfuerzos para cuidarlos también a ellos. Si les pedimos, ¿no es cierto?, repito un poco lo que les he dicho en otras redes sociales, ¿no es cierto?, que en el caso, ¿no es cierto?, de las que son las entregas de medicamentos, la entrega del programa nacional de alimentación complementaria y otras cosas, que se están entregando a domicilio, sobre todo los adultos mayores y los niños, ¿ya?, eso es súper importante. Y que acudan, ¿no es cierto?, al servicio de urgencia local que está ubicado acá en el Centro de Salud Familiar San Isidro Calingasta, el servicio de urgencia de la parte respiratoria está funcionando desde las 8 de la mañana hasta las 20 horas todos los días, ¿entiendan?, de las 8 de la mañana hasta las 20, todo lo que tiene que ver con el área respiratoria. Gracias.